Oye chico ¿Dónde vas? Por ahí Te recuerdo muy bien que te lo advertí No, no me vengas con tu cuento infantil Tus mentiras a mí solo me hacen reír Escucha bien, no lo repetiré Por favor, aléjate de mí Tu presencia me molesta Si te marchas me harás feliz Si no te callas, mi cabeza va a estallar Tres, dos, uno, bien Te aconsejo y te reto Sube ese cohete, te llevará hasta el infinito y más allá Donde no te puedo encontrar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Escucha bien, no lo repetiré Por favor, aléjate de mí Tu presencia me molesta Si te marchas me harás feliz Si no te callas, mi cabeza Va a estallar, tres, dos, uno, vea Te aconsejo y te reto Suba esa cohete, te llevará hasta el infinito y más allá No, no, no Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¡Gracias!